La situación actual ha obligado a que esta 25ª edición de los premios CEU Ángel Herrera se celebre por segundo año consecutivo de forma telemática. Este año han sido galardonados personajes públicos como el cardiólogo Valentín Fuster o el cantante José Luis Perales y fundaciones como la Fundación Síndrome de Down Madrid. Aquí yo veo el futuro en la ciencia, en la salud naturalmente y en la educación. Y si hablamos de educación, yo creo que el cerebro más privilegiado para captar lo que estamos diciendo es el niño. Es decir, que creo muchísimo que la educación, por ejemplo, en hábitos saludables, en niños y niñas a los 3 a los 6 años, tiene una implicación enorme, porque esto sale fuera cuando uno es adulto. Que canten los niños. Que canten los niños es mi canción más querida de todas. Porque creo que está abriendo los ojos a mucha gente o a los oídos a mucha gente que no sabe, en fin, cómo es la vida de estos niños a los que yo me refiero. Los niños de aldeas infantiles, como tantas organizaciones para cuidarlos y de los chicos. Estos galardones buscan reconocer las diferentes contribuciones que realizan personas, instituciones y empresas a mejorar la sociedad. Vodafone, Samsung o Francisco García destacan entre los premiados en las diferentes categorías. Cuando se llega a la 25 edición de unos premios, como es el caso que ahora nos ocupa, lo que se demuestra es que son unos premios que están consolidados, que hay un interés por la organización que los promueve de sacarlos adelante. Y en el caso de los premios Ángel Herrera, hay que tener en cuenta que son unos premios muy personales, muy propios de lo que es el CEU. Nosotros con estos premios queremos evocar la figura del que fue nuestro primer presidente, el luego cardenal Ángel Herrera, que era una persona muy preocupada por el tema de la justicia social, por el tema de la educación, por el tema de los medios de comunicación y las tecnologías a través de las cuales se expresaban. Y tratamos también de reconocer qué es lo que han hecho nuestros alumnos en la sociedad a lo largo de los últimos tiempos. Además, esta 25 edición de los premios CEU Ángel Herrera ha galardonado a uno de sus mejores alumnis. Oriol Rehul ha sido premiado en la categoría de Alumni Junior por la fundación de la aplicación Too Good To Go, contra el desperdicio de comida y por ser cofundador de Roots Mindfulness.